Lo que nosotros hemos propuesto es que cada casa determine el área aferente que tiene afectación, digámoslo así, digamos el frente de 7 metros y si el ancho de la vía es de 6 metros, pues cada casa tendrá un ancho de 3 metros aferente. Entonces, cada casa tendría en promedio cerca de 21 metros cuadrados que intervenir y esos 21 metros cuadrados nosotros proponemos que hagan el aporte de 75 mil por metro cuadrado. Entonces, ese aporte es más o menos de 1.650.000 pesos por cada unidad de vivienda en donde se determine que se va a hacer nuevamente la repavimentación o el asfaltado de las vías. Ese es un programa que puede sonar muy interesante. Sí es un esfuerzo adicional que tiene que hacer la ciudadanía, pero es que lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que considerar es que ya son barrios pavimentados, que cuando los urbanizadores los entregaron, pues los entregaron en ese estado y que desafortunadamente, pues en el transcurso del tiempo, en la ejecución de sus obras, ha sufrido un gran deterioro. A mí me gustaría impactar enormemente el barrio Villacampeste, pero ahí sí o sí se requiere la intervención, también el aporte de la ciudadanía. Esto mismo vamos a hacer en los diferentes barrios del municipio, como lo hicimos la vez pasada, es decir, en el estrato 1 tiene que haber un aporte mínimo de cemento, por lo menos 0.5 sacos por cada metro cuadrado. En el 2 establecimos un saco por metro cuadrado. En el 3, 1.5 sacos. En el 4, 2 sacos. Y en el 5, 2.5 sacos, que a eso es lo que asemeja más o menos el tema de 75 mil pesos por metro cuadrado. Vamos a trabajar. Este año estamos recibiendo todas las solicitudes. Este año es muy poca la invasión que vamos a tener para pavimentos comunitarios, pero seguramente el próximo año activaremos enormemente la ejecución de obras que beneficien directamente a los barrios a través de pavimentos comunitarios.